hola muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy el primero de marzo 2023 y soy Giovanni Betancourt analista operador y educador con Vantage Markets bueno marzo primero de marzo marzo puede ser impredecible los inversores han soportado un comienzo de montaña rusa hasta lo que va de 2023 con un repunte en enero compensado por un retroceso en febrero en lo que va del año el S&P 500 ha subido un 3,4% históricamente marzo había sido un buen mes para los mercados antes de 2020 la ganancia promedio del S&P 500 en el mes de marzo desde 1980 ahora es del 0,95% luego de registrar la caída inducida por el COVID del 12,5% en el 2020 ahora marzo se encuentra en el séptimo lugar en términos de ganancia promedio mensual con un porcentaje de ganancia del 63% en general marzo es un mes tranquilo en Wall Street ya que los informes de ganancia del cuarto trimestre finalizan en febrero sin ganancias para revisar los inversores estarán muy atentos a los informes económicos incluido el informe de nóminas no agrícolas del próximo viernes el informe de inflación de precios al consumidor del 14 de marzo y la reunión de dos días de la misma federal ahora a medida que comenzamos el último mes de ese trimestre de septiembre trimestre las acciones parecen estar en una posición más positiva luego de los datos de esa mañana que muestra que se está desarrollando el esperado repunte económico de china sin embargo para contrarrestar ese punto brillante los puntos de datos del PMI de febrero continuaron desacelerándose para otros países clave en la economía global poco después de que las acciones comiencen a cotizar esta mañana se publicarán los datos del PMI manufacturero de eeuu de febrero y se espera que permanezcan por debajo del 50 lo que significaría que está en deterioro de contracción durante el mes cualquier sorpresa al alza en los datos sugeriría que la economía está sobre una base más firme de lo esperado sin embargo también podría aumentar las expectativas sobre lo que la fed podría necesitar hacer en los próximos meses para contener el ritmo de la economía y especialmente en inflación al mismo tiempo una caída más pronunciada de lo pronosticado en los datos del PMI podría indicar una fuerte caída en el futuro de la economía asustando al mercado y las expectativas en las futuras una vez más el diablo estará en los detalles y estos detalles darán forma a cómo terminamos el primer día de negociación en marzo entonces dando esta información aquí tenemos el Nasdaq ayer tuvimos si al inicio tuvimos un día alcista y después esas ganancias se devolvieron y cerramos a la baja pero si se acuerdan ayer yo les había comentado que estamos viendo que el mercado iba a estar transando dentro del cuerpo de esa candela del cierre del viernes pasado entonces esta dinámica probablemente se continúe hoy hoy venimos al alza aunque obviamente abrimos donde cerramos ayer y si tuvo una pequeña fluctuación hacia la baja y venimos a a buscar sostenernos por encima los 12 mil en el Nasdaq que podemos esperar entonces para el día de hoy vemos que el RCI está muy plano y está por debajo de 50 apuntando los 40 entonces podríamos especular que la transacción continuaría alrededor de esto entonces algún movimiento bajista buscando encontrar obviamente ese alrededor de 12 mil sería oportunidad para comprar y después obviamente ya que tenemos la media móvil de 21 periodos acercándose hacia lo que es el alto de esa candela alrededor de los 12 mil 190 acá podríamos venir a vender ok entonces por ahora yo estaría pensando de que si el momento alcista continúa en los índices le podríamos venir a beneficiarnos por esto cosas importantes para tener en cuenta es de que en sí el mercado empieza obviamente lo que es el tercer mes del año y podríamos empezar con entusiasmo en cuestiones de s&p 500 vemos que está fluctuando por debajo de nuestro nivel de soporte y yo vamos antes a actualizar los sonidos de soporte a 39 con 50 y vamos a bajar nuestro nivel de resistencia a los 4 mil ok entonces esos son los valores para el señor s&p 500 y con el movimiento alcista por ahora aunque sí estamos muy a la baja rondando el territorio de ser sobre vendido en el rsi en cuestión al al dow jones el dow jones o igualmente se encuentra transando por debajo de nuestro nivel de soporte entonces vamos a actualizar nuestro nivel de soporte a 32 250 ok pues probablemente si sea no eso va a ser muy muy bajo vamos a a ponerlo a 32 350 más bien ok y vamos a bajar nuestro nivel de resistencia a lo que viene siendo los 33 mil un valor psicológico redondo ok entonces por ahora yo estaría pensando de que el dow va a continuar hacia la baja entrando al territorio sobre vendido y por ende venir hacia los niveles de nuestro soporte y buscar oportunidades de compra alrededor de los 33 de 32 400 de 32 350 en cuestión a lo que es el petróleo petróleo si viene haciendo un movimiento alcista obviamente buscando recuperar sus su posición después de esta gran caída ahora está transando al alrededor de los niveles que abrió el año pasado y bueno eso puede ser un buen momento o buena posición para y largo pero por ahora yo estaría esperando de que el mercado venga y se acerque a la media móvil 21 periodos para confirmar el movimiento alcista de que trance por encima de él entonces por ahora yo estaría fuera del petróleo el gas natural igualmente ahora el gas natural si ha transado por encima de la media móvil de 21 periodos se encuentra en un momento plano ok entonces yo estaría buscando si la oportunidad para venir a comprar esa candela si viene hacia la media móvil de 21 periodos y tomar una posición acá abajo a la compra y por tanto oro vamos a actualizar nuestro nivel de resistencia a lo que es 18.50 un valor importante para el mercado para muchos operadores tenemos acá nuestro nivel de 1800 yo creo que lo voy a sostener ese valor ok vamos a sostener ese valor estaría buscando o comprar el oro hoy plata igualmente estaría al alza con plata ya está saliendo de ser sobre vendido entonces probablemente si encontremos una fluctuación alcista aquí tenemos cobre cobre viene siendo haciendo movimientos alcistas importantes yo voy a poner como 4 20 mi nivel de resistencia que para últimamente podemos llegar a alcanzar voy a subir mi nivel a los 4 dólares entonces esta casi me gusta al alza voy a comprar plata y tenemos aquí el bitcoin 24 mil dólares es el valor de resistencia para el bitcoin yo me sostengo no soy por fuera de bitcoin pero si bitcoin puede que vuelva hacia ese nivel y pruebe esa resistencia como el tal lo hizo y a la baja entonces yo soy por fuera de bitcoin el euro el euro viene haciendo movimientos importantes ven que el mercado está justamente trabajando por debajo de la media móvil 21 periodos esto puede darnos una oportunidad de compra si trazamos por encima de ella entonces voy a poner mi nivel de resistencia al 107 muy cerca de donde estamos si pero yo estaría viendo de que necesitaríamos llegar a los 50 para poder obviamente tomar esa posición vamos a ver no vamos a subir un poco más esa resistencia a unos 50 vamos a subir nuestro nivel de soporte a 106 valor redondo psicológico ok estaría buscando comprar el euro la libra esterlina viene hacia un retroceso después de un gran movimiento alcista yo esperaría que la libra esterlina vuelva a ver si vuelve a bajar a tocar ese nivel de soporte de 1.20 para comprarlo y eso me va a ayudar a hacerlo si el dólar ingles continúa bajando ok y rompe nuestro nivel de soporte de 1.04 ok entonces estén muy bendita acerca de esto y bueno tengan un fantástico día vaya nos vemos